Presentamos hoy la marca Quechón Daugasu, lo tienes en que hecho, la marca que surge como fruto del trabajo intenso desarrollado en la mesa de comercio, ese foro de encuentro entre el sector público y privado que se puso en marcha la legislatura pasada con el objetivo de abordar, debatir y definir las estrategias que propicien el impulso y el reforzamiento del sector comercial y exterior del municipio de Guecho. Presentamos por tanto hoy un fruto importante de ese trabajo conjunto y cuando digo trabajo conjunto quiero subrayar y poner en valor el esfuerzo en tiempo, en dedicación, en interés y en ilusión también que han puesto encima de la mesa los y las integrantes de esta mesa del trabajo, entre ellas las dos personas que hoy nos acompañan hoy en esta rueda de prensa, porque repito es el fruto del trabajo de todos pero fundamentalmente de los integrantes y las integrantes de la mesa de comercio. Quiero por tanto poner en valor esta realidad del trabajo conjunto, estamos hablando de un sector absolutamente estratégico para nuestro municipio, no solo porque se elige en la primera empresa en puestos de trabajo sino porque todos somos conscientes de la influencia, del impacto evidente que tiene el sector comercial en la propia vida de cualquier municipio, de cualquier barrio. Es por tanto estratégico, es fundamental trabajar para que este sector avance, para que este sector supere esta situación realmente delicada en la que estamos inmersos que es la situación de crisis y que les afecta de una manera muy directa en tanto la crisis conlleva un retrayimiento evidente del consumo y lo sufren por tanto de una manera importante. Presentamos hoy una marca que va a ser la marca del comercio y la hostelería de Gecho y lo que yo hoy quiero trasladar sobre todo es que esta tiene que ser la marca de todos y de todas en Gecho, no solo de los comerciantes y de los hosteleros, no solo del ayuntamiento que también apoya con todas sus fuerzas de esta marca sino de todo el municipio de Gecho porque estamos hablando como he dicho antes de un sector estratégico para nuestro pueblo, para la vida de nuestro pueblo, para la economía de nuestro pueblo y en definitiva todos estamos comprometidos para que este sector supere esta situación y continúe siendo ese sector potente que es en Gecho ahora mismo. Porque detrás de esta marca hay una propuesta comercial y hostelera de primer orden en calidad que compite de tu a tu con cualquier otro ámbito de competencia de todo nuestro entorno. Y hay una propuesta comercial bien comunicada con medios de comunicación, etc. Y por tanto, repito, de primer orden en calidad, de primer orden en accesibilidad, en comunicación y lo que vamos a hacer es simplemente trasladar esta realidad a través de ese trabajo conjunto detrás de esta marca. Porque detrás de esta marca no solo hay comunicación, hay también unificación de estrategias, hay también unificación de esfuerzos, de energías, todos en definitiva y todas en favor del comercio y de la hostelería. Y sin más, yo voy a dar esa palabra a ellas que son en definitiva las protagonistas. ICHEA también ha estado implicada en su responsabilidad en el área de promoción económica, turismo y comercio en este proceso y en las propias integrantes de la Mesa de Comercio de Caracas.